Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que ando muy equivocado Pero yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Dios! ¡Qué tanto eres! ¡Dios!